Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año, pues se cumple en este día. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos. Hace un año y dice de esta manera, muchachos.